hoy te voy a contar cómo unir lo que sí cortaste con lo que no cortaste a todos nos ha pasado que nuestro cliente nos dice no me cortes la parte de arriba pero luego no sabemos qué hacer con el trabajo que hicimos a máquina quédate en este vídeo que te voy a decir cómo unirlo correctamente sin batallar demasiado lo primero que me gusta hacer es dividir la parte que voy a trabajar con mi máquina y la parte que voy a comenzar a trabajar a tijera para esto establezco una línea diagonal entre el vértice de la patilla y el vértice de la oreja a veces un poquito más arriba y a partir de donde el cabello ya es peinable voy a elevar hacia arriba y donde no alcanza todavía lo voy a bajar para poder trabajarlo completamente con la máquina lo siguiente que vamos a hacer una vez marcado es establecer la longitud máxima o sea lo más largo que va a quedar entre el desvanecido y la parte ya existente o la zona de integración de nuestro taper para seleccionar vas a colocar tu tijera y en donde termina la hoja ahí es en donde vas a tomar tu primera sección vas a elevar a bajar el cabello y después a desmontar esta va a ser la parte más alta entonces la sección siguiente tiene que ir escalonada con la anterior así ya vas a tener un límite claro para poder establecer la altura del taper prendiendo ya las dos longitudes claras lo que sigue es marcar completamente el contraste de nuestro taper primero hacia abajo luego hacia arriba jalamos la piel y limpiamos muy bien y aquí podemos ver el espacio resultante o en donde vamos a trabajar nuestro desvanecido a partir de donde termina la longitud más larga que es esta y esto de aquí para abajo va a ser el espacio disponible para meter el desvanecido de nuestro mule ahora lo que sigue es desvanecer la diferencia entre ambas longitudes vamos a hacerlo utilizando el 0 y la palanca abierta por medio de un movimiento en C vamos a marcar la longitud y después vamos a desvanecer la diferencia entre esa longitud y el contraste de nuestra doble 0 y vamos a utilizar el 0 con la palanca semiabierta y después la vamos a ir abriendo paulatinamente hasta que se una con la longitud que pusimos al principio si te quedan detalles puedes trabajarlo con la 0 cerrada pero solamente utilizando la esquina de tu cuchilla para que cada manchita se vaya eliminando a la vez y tú puedas observar el proceso paso a paso aparentemente ya tenemos terminado el desvanecido pero falta detallarlo así es que vamos a trazar los contornos para poder encontrar cualquier defecto que haya quedado en el fade primero marcamos el vértice de la patilla tomando en cuenta el estenoide para crear una curva lo suficientemente amplia y armónica con la forma del rostro después vamos limpiando nuestra línea inicial y luego la línea posterior que abarca el vértice de la oreja ahora estiramos un poquito más nuestra sección para poder hacer el detalle completo y vamos a elevar para encontrar las puntitas más largas que hayan quedado en la selección de cabellos que hicimos al principio ahora vamos a humedecer para poder laminar aquí está la clave del vídeo cuando nosotros laminamos lo suficientemente bien o lo suficientemente delgado podemos encontrar la diferencia entre las longitudes que nos da la máquina y que nos da la tijera así va a ser más fácil poder hacer la unión de las dos y que nuestro corte siempre se vea completamente armónico acuérdate la palabra clave en este vídeo es laminar entre más delgada sea tu sección más control vas a tener sobre el cabello esto es algo que siempre te repetimos en todos nuestros vídeos así es que ahora ya lo sabes laminar muy bien el cabello para poder tomar una sección arriba de otra nos va a ayudar a graduar bien y hacer que nuestro desvalucido se vea complementado con la longitud que ya existe o sea si tú divides bien no vas a batallar para poder unir la longitud de tu máquina con la del cabello existente ahora lo que sigue es secarlo muy bien para ir sacándole los detalles si se ve así quiere decir que está listo ahora ya sabes cuál es la forma que yo ocupo para poder unir ambas longitudes cuéntame en los comentarios cuál es la que tú ocupas o cómo creías que era la forma correcta de hacerlo síguenos en todas nuestras redes sociales y no te olvides de ver todos nuestros vídeos siempre andamos tratando temas interesantes acerca de barbería nosotros somos los acicalados bye